Las redes sociales son un gran lugar en el que conseguir algo de visibilidad extra, a pesar de que uno no quiera dedicarse profesionalmente a ello. Casos como el de Sophie Svava dejan claro que esta es una gran manera en la que compartir el día a día y conectar con decenas de miles de fans. Ahora que la danesa se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino, todos los fans de su nuevo club, el Real Madrid, están deseosos de conocerla mejor. Y no solo ellos, porque la danesa es tan hermosa que en todo el mundo los futboleros quieren verla y observarla mejor. Incluso se rumorea que Alicia Lemon está celosa de Sophie, porque muchos creen que es más hermosa que Elische. Elische, no te pongas celosa.